Hola, bienvenidos, ¿cómo están? A este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional, le da la bienvenida. Y hoy vamos a hablar de un temita que me parece interesante traerlo en este tiempo. En este tiempo en donde parece ser que no hay tiempo, que todo ocurre tan rápidamente. Y un tema que habitualmente se nos pasa desapercibido porque no tomamos conciencia de la importancia que tiene. Ese tema del que queremos hablar hoy se llama tiempo. Hoy vamos a hablar del tiempo. Y cuando pensaba y reflexionaba sobre toda la importancia que tiene el tiempo y desde dónde enfocar el tema, pensé en aquellas personas que han sido significantes para la humanidad, que han tenido mucha importancia, mucho aporte, que han contribuido a marcar aquellos puntos de inflexión en la historia de la humanidad y que nunca más vamos a poder olvidarnos de ellos porque han dejado su impronta. que han tenido la gracia, la dicha, el honor y que seguramente habrán trabajado duro para hacerlo. Esto de poder dar algún tipo de aporte a la humanidad y tener el alcance que han tenido. Cuando pensaba en el tiempo, pensaba en sus características y pensaba en alguna persona que lo haya de alguna manera valorado significativamente al tiempo. Y sin duda que deben haber cientos, miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad que le han dado un sentido y una importancia al tiempo. Pensaba en alguien más contemporáneo, alguien que fuese como más popular, incluso alguien del cual usted pueda tener en su casa algún producto inventado, diseñado y desarrollado por esa persona. Por eso se me vino a la cabeza en estos tiempos de tanta tecnología, pensar en aquellas personas que han contribuido y que siguen contribuyendo al desarrollo de tecnologías. Y sin duda que cuando hablamos de tecnología no podemos ignorar a un personaje importante que hoy ya no está, que ha sido de muchísima, pero de muchísima, aporte para la humanidad. Estamos hablando de Steve Jobs, un hombre que murió el 5 de octubre del 2011 a los 56 años, fruto de un cáncer de páncreas. Fue una pérdida importante para la humanidad porque creo que desde sus contribuciones en el ámbito de la tecnología ha marcado un punto de inflexión en la sociedad. Como sabrán, él fue el inventor de Apple, el fundador de las primeras computadoras para aquellos que han visto su historia. Ya hay varios programas, incluso series, en donde hablan de la vida de este señor, de Steve. Y bueno, tiene miradas controvertidas, ¿no? Porque de una personalidad particular y única, ha generado muchísimos aficionados y también muchísimos enemigos. Pero más allá de sus características personales, quiero compartir con ustedes una frase de Steve Jobs que habla y hace referencia precisamente al tiempo. Este inventor, fundador de Apple, no solo tomó conciencia del tiempo, sino que lo vivió de una manera como muy frenética. Lo vivió su vida de una manera acelerada, intensa. Como a mí me gusta decir, la vivió con vida, con mucha vida. Creo que los seres humanos no tomamos conciencia del tiempo. Y hay algo que nosotros tenemos por seguro, y que es que tenemos un tiempo finito, un tiempo contado. No sabemos cuánto tiempo es, pero sí sabemos de que nuestra existencia en esta tierra tiene una fecha de caducidad, tiene un límite. Y que ese transitar en la vida, el mismo ser humano, para darle sentido, sentido, le ha dado esto, ha creado esto que es el tiempo, ¿no? Esto de tener horas, minutos y segundos, y de poder tener días. Estos ciclos que da la vida, la vida misma, ¿no? Está condicionada por los tiempos. Steve, más allá de haber fundado Apple, vivió una vida sumamente interesante, al punto tal que en un momento de su vida, en un momento determinado de su vida, es despedido de su propia empresa, la empresa que había fundado. Pero no se queda renegando con eso, sino que hace una mirada introspectiva y aprovecha también su tiempo, precisamente, para comprar una compañía que hacía dibujos animados en aquella época, y fundar lo que nosotros hoy conocemos como Pixar, esta empresa que hace películas animadas para niños y no tan niños. También fue en su retorno a Apple, cuando las cosas no estaban saliendo bien en Apple, vuelve a ser el director general y en su regreso revoluciona todo Apple y crea, por ejemplo, los iPod, que fue muy revolucionario, porque no existía otro sistema para descargar, llevar y transportar música en estos medios electrónicos. Estaban los cassettes, estaban los CDs, que tuvieron una vida muy breve, porque aparece esta nueva tecnología. Y no solo eso, sino que también aparece una nueva manera de comercializar música. El iTunes, en donde fue el primero, el primero en una plataforma de Internet en vender música. Toda la revolución que se produce a través de estas nuevas tecnologías impulsada por una persona que le dio valor a su tiempo. Y no quiero entretenerme mucho más con la vida de Steve, y sí hacer foco en una frase que él nos comparte, sabiendo ya de su enfermedad, él lidió mucho tiempo con su enfermedad. Y creo que esto le ha permitido tomar conciencia de lo frágil y de lo finita que puede ser la vida. Uno se levanta cada mañana con el pensamiento de que va a terminar su día, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Tampoco podemos vivir obsesionados con esto de que nuestra vida puede llegar a un fin en cualquier momento. Creo que un buen punto, al menos desde mi filosofía, es tomar conciencia de que somos seres finitos, y de vivir cada instante de la mejor manera posible. Y también vivir cada instante con proyecciones de futuro. No porque tenga esta certeza, que la certeza es que no sé cuánto va a durar mi vida, voy a vivir el día y no voy a tener proyectos. No, lejos de ese paradigma de vivir el día sin tener proyecto, comparto el paradigma de vivir intensamente cada momento de mi vida de la mejor manera, como elijo vivirla, pero también proyectar futuro, porque sé que ese futuro posible está ligado a mi estar siendo de hoy. Y que cuando pueda mirar mi pasado, voy a poder ver un pasado de garra, un pasado de entusiasmo, un pasado de ilusiones, un pasado de sueños, un pasado de alegría, creo que tiene mucha importancia para mí en este momento de mi vida, una frase que leí hace poquito, que dice así, cuando entendí de que de esta vida solo me puedo llevar los momentos vividos, empecé a vivir lo que me quiero llevar. ¿Se entiende la frase? Y lo animo a que usted también le dé valor al tiempo y empiece a vivir aquellas cosas que usted se quiere llevar de la vida. Dicho esto, quiero compartirles esta frase, este pensamiento de Steve Jobs, que dice así, Tu tiempo es limitado. No lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensas que deben vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante aún, ten el coraje para hacer lo que dicen tu corazón y tu intuición. Lo firma Steve Jobs. Pensamiento revelador para muchos, un pensamiento que coincidía plenamente con los que yo ya tenía, acerca de cómo es vivir y de cómo es el tiempo, pero me pareció un pensamiento sumamente poderoso para compartir con ustedes, querida audiencia, para compartir un espacio de reflexión sobre algo que nosotros tenemos disponible, en abundancia, todos los días de nuestra vida, y que muy poco tomamos conciencia de ello, que es el tiempo. Mire, todos tenemos 24 horas para vivir. Hay personas que las aprovechan de una manera extraordinaria, y hay otras que la pasan en automático. Y lo digo por experiencia, porque en esta etapa de mi vida, tengo la posibilidad de poder hablar con conocimiento de causa, de las dos situaciones. Con conocimiento de cómo es pasar una vida en automático, estar en piloto automático significa estar en un muy bajo nivel de conciencia, de estar viviendo sin darse cuenta que está viviendo, de ir a trabajar y no darse cuenta que está en el trabajo, de transportarse de un lugar al otro y preguntarse, uy, ¿en qué momento llegué acá? ¿no recuerda haber transitado el camino? A ver, de los que me están escuchando, a ver que levanten la mano, los que se sienten identificados con esto. De estar en automático significa darse cuenta que un año pasó porque hay una nueva Navidad, darse cuenta que un año pasó porque hay un cumpleaños para festejar, darse cuenta que algo está pasando en tu vida porque lograste un ascenso. Vivir en automático significa que pasan tus días, tus horas, tus minutos, tus semanas, tus años y que no te das cuenta de eso. Hay una película, click, búsquenla, una película viejita, pero que grafica claramente cómo es esto de vivir en piloto automático. Para los que hemos vivido en piloto automático, nos damos cuenta del valor que tiene el tiempo, de cómo hemos perdido el tiempo. Y el tiempo no sólo se pierde viviendo en automático, sino se pierde de muchas otras formas más que ya les voy a mencionar. Por el otro lado están aquellos que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el tiempo. Hemos tomado conciencia de la importancia que tiene cada minuto vivido y del valor que le damos. Creo que tendrá que estar ligado con las experiencias de vida, con la madurez, con los años vividos, con las circunstancias que nos ha tocado pasar, con la vida misma. Creo que tiene que ver con eso. Pero, a ver, no importa la edad que usted tenga si está escuchando este programa. No importa la edad. Lo que importa es que usted se dé cuenta de que el tiempo que le queda, que tampoco sabemos cuánto tiempo es. Pero de ese tiempo que le queda, usted tenga la capacidad y elija ser consciente de vivirlo de una manera que le haga sentido a su vida. Yo no le voy a decir de qué manera vivir la vida, porque le puedo dar sentido a la mía porque me pertenece. Pero a su vida, dele sentido usted mismo. Elija darle sentido a su vida. Elija aprovechar el tiempo que aún le queda disponible. Que no sabemos cuánto es, repito, pero no importa eso. Lo que importa es que hoy usted tome conciencia de que le queda un tiempo finito de vida. Y de que cada minuto lo puede vivir de manera automática o lo puede vivir consciente. Vivir consciente significa, si usted está viendo un programa de tele, disfrútelo. Esté en ese programa de tele, no esté pensando en que no le alcanza la plata para vivir, para llegar a fin de mes, de que no se pudo cambiar el auto, de que no se pudo ir de vacaciones. No esté pensando en si fue a verla a su mamá o no, si visitó o no a sus hijos, no importa la edad y la circunstancia que le toque vivir. Si estar presentes en nuestra vida significa estar conscientes, estar disfrutando, estar conciencia, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de cómo camino, de cómo hablo, de cómo me muevo. Estar presente es estar consciente de las personas que me rodean, de las conversaciones que tengo, de lo presente que estoy en esa conversación para esa persona. Tomar conciencia significa sentirme vivo, sentir que respiro, sentir que el sol me calienta, sentir que el aire, que la brisa me despeina. Para los que tenemos poco pelo, es una sensación extraordinaria. Sentirse vivo, significa tomar conciencia del buen humor, hacerme cargo de mi mal humor y no involucrar a otras personas. Ser consciente significa estar presente a la hora de abrir una puerta de un banco y saber de que detrás mío puede ser que alguna persona necesite que mantenga esa puerta abierta y si lo necesita ofrecerle con una sonrisa esa puerta abierta, mantener la puerta abierta. Y no por el agradecimiento, sino por el hecho de estar presentes, de estar vivos, de saber de que convivimos y de que vivimos con otras personas que sufren, piensan, se alegran, emocionan, igual que yo. Estar presente significa tomar conciencia de lo que me alegra, de lo que me entristece, de lo que me preocupa, de lo que me da ansiedad, de lo que me genera miedo. Estar presente significa disfrutar de los colores, de verlos. Hay mucha gente que no puede. Estar presente es tomar conciencia de que puedo escuchar el murmullo de la gente, el sonido de la ciudad, el cantar de los pájaros, la música, mi propia respiración, las palabras de la persona que me ama. Estar consciente significa tomar contacto con mi cuerpo, sentir el sol que me quema en la piel, sentir los brazos que me abrazan, sentir la mano de mi compañera de vida que me anima a caminar, sentir el beso de un hijo, sentir la mirada de un ser querido, sentir la presencia de la persona que amamos. estar vivo es conectarse con las emociones, es conectarse con los sentidos, estar vivo es conectarse con la vida. Y solo estando vivo le podemos dar sentido a la vida, le podemos dar sentido al tiempo, a este recurso que no es renovable. Estas 24 horas del día que tengo, si no las aprovecho, las malgasto. No es algo, no existe tal cosa como decir, bueno, hoy estas 8 horas que perdí enojado, las puedo recuperar mañana y mañana, en lugar de tener 24, tengo un día de 32 horas para ser feliz. No, amigo, no, amiga, no existe tal cosa. Solo existen 24 horas. Y que las aproveche o no va a depender de usted, de nadie más. Deje de calgarle la responsabilidad de su vida a los otros, el que la hizo poner de mal humor. ¿Viste cómo me hiciste poner de mal humor? Me hiciste enojar. Vos sos culpable de que yo me sienta así. Es que fue tal persona la que me robó 4 horas de mi vida. Estimado oyente, estar vivo significa tomar conciencia de que tenemos la libertad, de que tenemos la capacidad, de que tenemos el poder de elección, de conectarnos con nuestros sentidos, de conectarnos con nuestras emociones, de conectarnos con nuestro entorno, con las personas que compartimos, con las personas que me cruzo en la peatonal, con las que comparto un colectivo, con las que llevo en mi auto, con las que paso en tren, con las que voy en un avión, con las que bajo en un ascensor. Ser consciente es darme cuenta de que hay otros seres que viven a mi alrededor y que viven en este tiempo. tomar conciencia de que las 24 horas solamente dependen de mí. es lo que se llama el tiempo cronos, es el tiempo de las horas reloj. Pero hay otro tiempo, el tiempo que se llama kairos, el tiempo que es el que le da sentido al tiempo. es, dicho de otra forma, de qué manera lleno esas 24 horas que tengo disponible. Qué sentido le doy, qué es lo que pongo. Es como que las 24 horas es un frasco y es el tiempo cronos y el contenido de qué relleno el frasco es el tiempo kairos. Lo puedo llenar con aire, lo puedo llenar con cosas dulces, lo puedo llenar de amargura, lo puedo llenar de odio, lo puedo llenar de indiferencia, lo puedo llenar de preocupaciones, lo puedo llenar de ansiedad, ese exceso de futuro, lo puedo llenar de tantas cosas, lo dejo puntito suspensivo, póngale lo que usted quiera ponerle. Mire, el tiempo cronos lo llenamos con tantas cosas que poco tienen que ver con nosotros. que poco tienen que ver con nuestras vidas. El tiempo cronos lo llenamos con vacío, con esas ganas de huir, con esas ganas de no querer estar en nuestros zapatos. ¿Y qué sentido tiene? Pienso. Reflexiono, ¿qué sentido tiene malgastar nuestra vida? Steve Jobs dice, no lo malgaste, no lo malgaste al tiempo, lo malgastamos cuando no le doy sentido, lo malgastamos cuando me enojo sin sentido, los malgastamos en discusiones vanas, los malgastamos en silencios inoportunos, los malgastamos cuando no construimos nuestra propia vida o la vida de otros, los malgastamos de tanta forma, los malgastamos condicionados por los mandatos, por los debería, por las exigencias sociales, los malgastamos cuando hacemos cosas que poco tienen que ver con nuestro propósito y que no estamos comprometidos a hacer, los malgastamos cuando creemos de que le estamos siendo útil a alguien, olvidándonos de nosotros mismos. y no lo estoy llamando a que sea un egoísta, lo estoy llamando a que sea consciente de que malgastamos el tiempo cuando no le damos sentido a nuestra vida. Malgastarlo puede ser más fácil de lo que usted se imagina, malgastar el tiempo puede ser más transparente de lo que usted cree, menos consciente, digo, de lo que usted piensa. malgastamos el tiempo cuando no nos escuchamos, cuando no escuchamos nuestra voz interior, malgastamos el tiempo cuando no le damos cabida a nuestras emociones, no las reconocemos, no les damos espacio para que se expresen, no les ponemos nombre. malgastamos el tiempo cuando tenemos nuestra cabeza puesta en el futuro, olvidándonos de que ese futuro no existe, no es otra cosa que una conversación en nuestra cabeza, ese futuro no es tal, es sólo una conversación. lo malgastamos cuando vivimos en el futuro, olvidándonos de que esa construcción de futuro sólo va a ser posible si estamos presentes aquí y ahora en este momento. malgastamos el tiempo cuando discutimos con nuestros seres queridos, malgastamos el tiempo cuando nos damos el abrazo que teníamos que dar, que sentíamos en nuestro corazón dar a esa persona que hoy es nuestra amiga, pero que queremos que sea nuestra novia, a ese hijo que se equivoca según nuestros paradigmas, pero que es sangre de nuestra sangre y que sentimos el deseo de abrazar y que no abrazamos por nuestro orgullo, por nuestro ego, por nuestras conversaciones. Amigos, está malgastando el tiempo, abrace a la persona que quiere abrazar, bese a la persona que quiere besar, converse con la persona que quiere conversar, disfrute de una mateada en la costanera con la persona que quiere disfrutar, empiece a vivir aquellos momentos que se quiere llevar, porque es lo único que se lleva de la vida, los tiempos vividos, los tiempos felices, los tiempos en donde se emocionó, los tiempos en donde cayó aquello que iban a herir o destruir a otras personas, los tiempos que pasó con usted mismo, en esa soledad de la que tantos huyen. Malgastar el tiempo es moneda corriente, y es por eso que tomando conciencia lo animo, lo animo a que se asocie con el coraje, con la valentía, que se lance a la vida, que escuche su corazón, que escuche su intuición, que escuche esa voz interior, que escuche su propósito, que si hay algo por lo que tenga que arrepentirse en la vida, sea por nada, que no encuentre, que no encuentre algo por lo que tenga que decir, me arrepiento por esto, por aquello. Lo animo a que viva una vida intensa porque el tiempo no vuelve, el tiempo no se puede retener cual dique, el tiempo no se puede acumular cual dinero, el tiempo hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo en la construcción de nuestros proyectos, en la conquista de nuestros logros. Mire, a lo largo de este tiempo que he tenido la posibilidad, la gracia, de entrenar a otras personas, me he dado cuenta que, en última instancia, cuando nos quedan aquellos últimos cinco minutos de nuestra vida, lo único que tiende el ser humano a hacer, es a demostrar afectos. Cuando sabemos que nos quedan los últimos cinco minutos para vivir, lo único que hacemos es decir te amo, es abrazar, y es expresar afecto. Y digo, qué útil sería, por ahí, en esta locura de vida que algunos vivimos, pisar el freno, y pensar en qué haríamos, si estos próximos cinco minutos fuesen los últimos cinco minutos de nuestra vida. Le aseguro que dejaría de correr, le aseguro que dejaría de gritar, le aseguro que dejaría de amargarse, le aseguro que dejaría de enojarse, y se ocuparía más de amar a la persona que tiene a su lado. De marcar el número de esa persona que tiene lejos y decirle que la ama, que la extraña, que piensa en ella, y que daría todo por un abrazo. Lo animo en que en este tiempo, en este tiempo cronos, le dé sentido, tomando conciencia de su tiempo kairos. lo animo a que reflexione en cuántas cosas le consumen tiempo malgastado y que se concentre en hacer más valioso cada minuto de su vida. Lo animo a que piense, lo animo a que reflexione, lo animo a que tome coraje, tome valor, y que en este pensamiento final, de este programa de hoy, lo animo a que se haga cargo de su propia vida, de su tiempo, y que decida, elija, y se comprometa libremente a ser feliz. Lo animo a que hable de posibilidad en su vida hoy y en los días venideros. Lo animo a que sea feliz. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Nos vemos. ¡Gracias!